Cielo gris y verde gramado recibieron este miércoles al atacante uruguayo Edinson Cavani en su primer entrenamiento con el Paris Saint-Germain. El matador de 26 años, adquirido por el club francés al Nápoles por 64 millones de euros, se integra así al ejercicio colectivo. Desde hace 10 días, tras regresar de vacaciones, Cavani entrenaba solo con sus nuevos colores para ponerse a punto. Ante la atenta mirada de aspirantes a astros, el goleador participó de tiros al arco en compañía de otros atacantes como el sueco Zlatan Ibrahimovic y el brasileño Lucas. En el ejercicio, Cavani convirtió uno de cada dos tiros al arco, peor que Lucas, pero mejor que Ibrahimovic. Aún así, a la hora de los autógrafos, el sueco sigue siendo el más buscado por los niños.